Bueno, venía, a pesar de que estoy alejado del tema de la política, andaba haciendo otras cosas en el centro, otras cosas. Y acá me encuentro con la manifestación de rechazo de, para que renuncie, perdón, el presidente Boric. Hace un momento hubieron algunos enfrentamientos menores, nada complicado. Y la verdad es que se tomaron las calles, estuvo bien movido, distinto, distinta la manifestación de ahora a las anteriores. Nada, no me puedo acercar mucho yo, que estoy amenazado por grupos, igual que varios amigos míos, pero algo te puedo mostrar. Ya, pues, cerraron la calle, así que no, no fue como lo típico. No fue lo típico, hizo presencia, yo creo. De hecho, está la prensa acá. Así que, me imagino que se cumplió el objetivo. Ahí está la señora, que grita todas las veces. Así que... Así que... Fuera Meluso, fuera Meluso.